Mamantula, quien era la monja que se convertirá en la primera santa de la Argentina. Nació en 1730 en Santiago del Estero y este 11 de febrero se convertirá en la primera santa de Argentina. El primer milagro de Mamantula se produjo en 1905 cuando curó la hermana Vanina Rosa que se encontraba en mal estado de salud. Cuando solo faltaba un milagro para que Mamantula sea canonizada, logró la sanación de un hombre que tuvo un accidente cardiovascular en Santa Fe hace 19 años. Los familiares le rezaron y se produjo el milagro de su curación. La historia clínica fue enviada a Roma para ser evaluada por nueve médicos de distintas partes del mundo y los médicos no encontraron razones científicas para la curación de esa persona. Tras ocurrir esto, Mamantula pasó a estar habilitada para ser canonizada y la canonización es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica declara oficialmente a una persona como santa. ¿Y vos, conocías su historia? Te leemos en los comentarios. Gracias.